Música Buenas tardes mami, le gusta mi moto Es pa que vea nomas nuevita Basta que yo le diga Y el ataúd Chicha se ve ya comenzó, ni bien compro ya me echa la malilla usted también Más claro voy a verle a mi novia oiga Ya más luego paso por usted Ya pues mi vida que pasa, que estás haciendo Ahorita te voy a ver Uy ahorita estoy bien bien ocupadisimo No, no, no puedo Es que amor yo te iba a decir por irte a ver a tu casa Ya te iba a pasar viendo ya A lo que escuches un pito, tu sales Otra vez saldráme con tus chistes, algo no, cara de la vez Mi amor no sea grosera oiga, con esa boquita que me chupas Ey oiga que te pasa Hijo te están viendo niños, por favor controla tu vocabulario Ah ok perdón, perdón Continúa Es lo que tengo amor, con esa boquita que me chupas el pedo Ay ya mi amor entonces de una, ya te espero afuera Ya ya espero tu pito y salgo corriendo hacia tus brazos Te quiero mucho Uy ya tengo novio biker que tal mi amor Subete mi amor subete Te voy a llevar a dar una vuelta Te ves bien malote así hoy Aguanta ¿Me puedo sostener de aquí? Si cogete lo que quieras Y eso Ay no veo, no veo Oye amor no me hagas esos chistes, casi le llevo a la mayor Oye pero pareces niña tu también No quieres un biker Si amor pero no me tapes los ojos Vamos dale Te empujo Si Vamos Puta ya se hambre ya Pucho inconjudo que quisiera que pase por aquí Cualquier cosa Cualquier cosa soy mecánico y estoy probando la moto verás Que asco yo no me subo como mecánico Oye no digas eso Oye solamente sígueme en la corriente hoy Ay ya Buenas tardes jefe en que le puedo ayudar A ver caballero primero apágueme la moto Oye jefe esto tiene una maña vea Usted también se mete en cosas ajenas vea ya me daña vea Así se apaga usted también A ver qué pasó, qué le puedo ayudar A ver caballero tenga la bondad de tranquilizarse Papeles de la moto Me sentí matrícula Soy el mecánico nomás yo Ay ajá Y usted cree que esa es justificación para llevarle a la chica sin casco Oye sí oye ¿Qué crees que es justificación? Pero es que no te voy a decir nada Nada Silencio Todo lo que digas puede Y será usado en tu contra Puede contra la pared Pero no tengo Ponte contra la pared Puedes ponerme tú contra la pared Ponte contra la pared Ponte contra la pared Ay Me haces pasar tremendo oso Ponte ahí, ponte ahí Te drogas Usas armas ahí No tengo nada Ya voy a ver eso Yo voy los domingos a misa ¿Y esto? Ay ese es mi huevolver jefe Estoy saliendo No pues jefe ¿Qué le pasa vea? Yo no soy de los suyos Mejor ayúdeme ¿Cómo arreglamos? Uuu mi jefe Eso no hay como arreglar Así las cosas no son Ayúdeme Ayúdeme La moto se va a presa La moto se va a presa Quédate quieto Pero ayúdeme La moto se va a presa Cualquier cosa con los papeles En la delegación Y la señorita se va conmigo De testigo ¿Me voy con usted? Sí Ay que rico Oye, oye, oye ya Ven acá ¿Qué? Estarás viendo que no se saquen La gasolina ni las partes Son una huevada estas manas Yo ya voy a arreglar esas cosas Ya Ay, ya, ya Ya A ver caballero ¿Qué pasó? Tenga la moneda de irme Prendiendo la moto No podrá pues No dice que tiene maña No, que era nueva Si es nueva Pero es que el bueno Sabes que no Ya No sea malo Ayúdeme Nada, solo Ayúdeme Prende la moto nomás Ya le prendo No Ya caballero Qué mierda Era de haber Hace plata Esos cinco dólares Que me dio Mami ¿Qué te pasó? Casi me quitan la moto Los policías ¿Qué me hubieran quitado? ¿Cómo va a decir eso Si recién vengo sacando de casa Si está nítida la man? ¿Y qué pasó? Entre cinco mamá Entre cinco me cogen así Así Y no pudieron Llamaron a cinco más No le hicieron nada ¿Qué van a poder los manas? Si unos bien comidos por otros Pero ve Casi me quitan mami Por las huevas Pero mijo No hables más de los policías ¿Por qué? Porque ya llega tu nuevo papá Y policías Te vas a quedar loco Te vas a quedar loco De una Ya me voy a tranquilizar entonces Sí, sí Voy a estar en mi cuarto Ya van, ya te llamo Ya te llamo a los que ven Familia ya llegué Papi Hijo Hijo de puta